¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas de mí? Sí. Y tuve dos años buscándote, no sabes las cosas que hice. Yo en tu lugar sí me hubiera encontrado. Raed Ahmar. Está Guillermo. Mi madre dice que vio entre usted y su novia el hilo rojo. Parece que todos creen que estamos juntos. ¿Qué pasa? Yo quiero a mi marido y vos querés a tu mujer. Porque es el amor, ¿no? Sí, las cosas que se hacen por amor. Nunca pensé que podía enamorarme otra vez. Me voy a ir. No te vas a ir. Me voy a ir, sí. Nadie te va a querer como te quiero yo. No se puede querer a dos personas al mismo tiempo.